Yo creo que la guitarra es, junto con el Juan Sebastián Elcano, los dos embajadores más importantes que ha tenido España y que yo creo que va a tener por los siglos de los siglos. Y hemos hecho una cosa, aquí en el plató estamos con Venceslao, estamos con Manuel, estamos con Curro, pero nos hemos ido con las cámaras a la fábrica. Nos hemos ido a la fábrica pero nos hemos ido con un amigo, con un vecino mío, Vicente Zambudio. Y yo le dije, Vicente, me voy a la fábrica de guitarras de Manuel Rodríguez, ¿te vienes? Y me dije, me voy, pero no solamente me voy a ver la fábrica, sino me voy a hacer sonar la guitarra, a tocar la guitarra. Vicente Zambudio en la fábrica. Lo vemos y lo escuchamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.